Especial dedicación para la familia Treviño Pero esta vez le tocó al terco carnal Dice Así crecí Entre los maleantes entré en la calle y ahí aprendí Que nunca debo dejarme de nadie en esto es así Entre los maleantes entré en la calle y ahí aprendí Que nunca debo dejarme de nadie A mí me gusta generar, solo deja lo que fluya Que andamos muy rey, yo es lo que la gente murmulla Yo me enfoco en mi movida, gusta enfocarse en la suya Y si me miren chamucao, le consejo que le huya Estamos laburando en el tráfico de humanos Somos de cuadros chicos, un negocio puro hermano A todos los paisanos les echamos las manos La que ya no son hermano, cuantos tiros nos pegamos Al Chile no es por nada, varios putos Otra en la escuela de la familia Treviño, pillos faltos aunque duela Del gobierno americano somos el dolor de muela A mí sacuda hasta debo, yo siempre le pendo vela Es que si quiero, salgo en mi carro grosero Puros deportivos traen huevos, no se ven en que la navego, no Pero primero, tengo que decir que me acuerdo Cuando empezamos de cero, pero pa' esos tiempos no vuelvo, no Yo no vuelvo ni loco, al Chile ya estoy poco Es que la neta casi siempre me enfoco Y cuando me estreso fumo puras sin cocos Pura calidad es que así somos nosotros Así crecí Entre los maleantes entré en la calle y ahí aprendí Que nunca debo dejarme de nadie Esto es así Entre los maleantes entré en la calle y ahí aprendí Que nunca debo dejarme de nadie Me dejó pura verga, me loco agarro puerta Yo soy un león navegando en esta selva Un tiempo atrás de la celda Mi mente se recuerda con la plata Baila el mono y el gobierno con la feria Y me soltaron, pues soltamos una pa' acá Como el norteño no se deja, se le escapa El ondeado no se deja, se destrampa Andamos bien verga patrullando todo el mapa Varias películas, varias acciones Ayer pal furrias mamaron los panochones Levantaron el mosco, levantaron los drones Me pescaron pura verga, me presto pa' las misiones Andamos al tiro pegando con los chivos Les paso bien cargados, de rojo te los miro Les pego cada reto, los patos están dormidos Estoy haciendo una fera, el chile, el pinche mundo es mío Y es que si quiero, salgo en mi carro grosero Puros deportivos traen huevos No se ve ni en quien la navego, no Pero primero, tengo que decir que me acuerdo Cuando vuelvesamos de cero Pero pa' esos tiempos no vuelvo, no Así crecí Entre los maleantes, entre en la calle Ya, ya aprendí Que nunca debo dejarme de nadie Esto es así Entre los maleantes, entre en la calle Ya, ya aprendí Que nunca debo dejarme de nadie Y no, no pienso dejarme La bandera del norteño no se cae Charly, yo soy el terco No por nada traigo este placazo Y un especial saludo para mi carnal el norteño O el ondeado Pa' el Zaya, pa' el Kikín Pa' mi perrito el Torres Y hasta Matamoros, Tamos Lipas Pa' el Loches Pa' los Amaros Ey, 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 ey Fácil y sencillo, pero el Capitán del Barco Se presenta desde casa Dejando bien claro ¿Quiénes somos los que? Sí, amor Los que mandan El Capitán El Capitán del Barco El Capitán del Barco Gracias.